Caminando con Carlos Amiga o amigo de Venezuela Cuénteme algo Cómo están las cosas por aquí Con esa interrogante Nos vamos por todas partes ¿Nombre? Guinelli ¿Dónde estamos, Guinelli? Estamos aquí con la Iglesia Católica Regalando un poco el amor de Dios A todos estos niños y todas estas personas que están aquí Porque nos hace falta eso Demostrar que el amor de Dios Está en todos los lugares No solo en las cuatro paredes de la Iglesia Sino en todo lugar Estamos aquí contentos, felices de servirle al Señor Amén, Dios y Gloria Con bonitas y hermosas palabras Estamos en la parroquia Tocullito El municipio Tocullito Sí, señor Amén, ¿cuál es el nombre suyo? Bianca Bianca, ¿y el campeón? Javier Javier, ¿cómo la están pasando? Calidad Amén, Dios y Gloria Con la familia, los niños y los niños Los campeones, el futuro del país Aquí está el futuro del país ¿Cuál es el nombre suyo, señora? Naimari Naimari, ¿y el campeón? Ronier ¿Cómo está el campeón? Bien, gracias ¿Cómo la han pasado en esta actividad? Bien Dios y Gloria Y se le agradece Hermano, ¿dónde está mi tía? Ah, estaba para allá Bueno, para allá Y aquí están los niños por todos lados ¿Cuáles son los tuyos? Este y este Dios me lo bendiga Ambos hijos Dios me lo bendiga Aquí están los niños Pasándola con todas sus madres y representantes Señora, ¿cuál es el nombre suyo? Omaira Señora Omaira ¿Qué le trae para acá el día de hoy Con este evento a los niños? ¿Cómo lo recibe? Bien, todo bien Todo bien Se le agradece Estamos aquí en la entrada De La Huásima Aquí es donde queda La Huásima Hermano, mira ¿Quién está aquí? Amén, Dios y Gloria Ese es el trabajo que vienen desarrollando Ahora En la entrega de detalles Hermano, ¿cuál es el nombre tuyo? Juelvi Juelvi ¿Qué te trae por aquí hoy En la entrada del vertedero La Huásima? Oye Oye Pasamos Pasamos Tenemos buena toda la experiencia La que estamos haciendo El trabajo con Mi regalo para Jesús Bueno, el regalo más preciado para el Señor Gracias Gracias Ya va Ya va Vamos ¿Cuántas personas están integrando Este recurso humano Que son ustedes aquí? Mira, estamos aproximadamente Como 40 personas 40 personas Estos juguetes fueron recogidos ¿En dónde? ¿De qué manera? De varios sitios Donaciones Todos fueron donados Y ustedes hacen la entrega directa Y ordenada a los mismos Aquí en esta área social En donde han activado En este momento Gracias hermano Dios te bendiga Gracias hermano Amén Igual Hacer el trabajo social De los hijos de Santa Inés Del padre Miguel También Que vienen Con mucho ánimo Trabajando Por los más pobres Decidiéndole y llevándole La alegría a todos Y cada uno de ellos En sus diferentes actividades Y aquí tenemos una colega Colega ¿Cuál es el nombre suyo? Hola Karen ¿Cómo estás Karen? Cuéntame Karen ¿Qué te traen por aquí el día de hoy? Estamos en la actividad de Mi Regalo para Jesús ¿Qué es esa actividad? En la actividad de Mi Regalo para Jesús Donamos a aquellas personas Que no tienen como agradecer Al niño Jesús Todo lo que se le puede dar en su momento Nos encontramos en este momento Acá en la Guasima Repartiendo juguetes A las personas de escasos recursos ¿Cuántas personas se enteran en este equipo humano? Somos aproximadamente 200 personas ¿Y estos regalos fueron obtenidos a través de creadores? A través de donaciones A través de donaciones Empresas privadas y particulares Y se organizaron Y ahora están aquí materializando La entrega Exactamente Los niños de 1 a 5 años Con sus regalos Y cotillones para los más grandecitos ¿Cada cuánto tiempo Vienen haciendo ustedes esta actividad? Anualmente En diciembre Los 25 de diciembre Se realiza esta actividad Pues mediante Bueno se te agradece Gracias Carlos Brillante Amén Esa es parte de la actividad Que viene desarrollándose acá Con el padre de Miguel Aquí en la entrada Mira aquí te dieron tu juguetico A ti también Dios te bendiga Amén Esta es la actividad Que viene desarrollando Amiga ¿Dónde estabas tú metida? Con la carita pintada Yo te voy a preguntar a ti ¿Y por qué en la unión? Está la fuerza Así, así Es como se construye Un país grande Porque en la unión Está la fuerza Porque la fuerza Está en la calle Con mi cámara Yo voy grabando Y dejándole usted Que hable Caminando con Carlos Buscando el problema Y la necesidad Caminando con Carlos Visitando a tu comunidad Caminando con Carlos Lozano ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!